El financiero estadounidense y ex corredor de bolsa, Jordan Balfour, que inspiró la película El Lobo de Wall Street, advierte a los inversores, de que el Bitcoin es una gran estafa, y de que su valor caerá en picado muy pronto. Los promotores del Bitcoin, están realizando una gran estafa de más alto nivel contra todos. Probablemente, el 85% de la gente allí no tiene malas intenciones, pero el problema es que si un 5% o un 10% están tratando de estaparle, entonces estamos ante una catástrofe. A finales de los años 90, Belfour manejó un esquema ilegal de manipulación de valores, lo que le valió pasar casi dos años en prisión. La notoriedad alcanzada por su empresa de calzado, inspiró la película El Lobo de Wall Street del año 2013, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y dirigida por Martin Scorsese, y basada en las memorias de este antiguo broker. Ahora, el famoso financiero, augura que el precio de Bitcoin seguirá en alza a corto plazo, hasta que, finalmente, el mercado se derrumbe. Además, el ex-broker opinó que pocos jugadores de los mercados de la criptomoneda, serán capaces de evitar la pérdida de sus inversiones. Mientras tanto, el precio del Bitcoin alcanzó los 18.000 de dólares a principios de este mes, y puntualmente, ya ha alcanzado los 20.000 dólares. Otros analistas, sin embargo, piensan lo contrario. El analista que predijo el auge del Bitcoin, Ronnie Moas, vaticina que subirá hasta los 400.000 dólares, ahora que la segunda bolsa de futuros, ha lanzado derivados para la moneda descentralizada. ¡Suscríbete al canal!